El cantante, actor y productor de hip hop estadounidense Eminem nació el 17 de octubre de 1972 en Missouri bajo el nombre de Marshall Bruce Matters III en una familia de clase baja marcada por los problemas, las peleas y la pobreza. Después de vivir en varios estados, se quedó definitivamente en los suburbios de Detroit, Michigan, la escena que marcaría el estilo de su carrera. En 1999, tras haber lanzado su primer disco Infinity en el 96, se dio a conocer al mundo con The Slim Shady. Su siguiente álbum de Marshall Matters se convirtió en el álbum de hip hop más vendido de la historia. Pronto Eminem se convirtió en la figura recurrente de la cultura pop americana, con varios discos, giras y números uno en radio. Incluso su película semi-autobiográfica Eight Mile tuvo una gran acogida por el público. Su vida fuera del estudio ha estado marcada por escándalos, excesos y problemas legales, incluso con su propia madre. Sin embargo, su legado y su trabajo cambiaron la industria del hip hop. Esta fue la historia de Eminem en 90 segundos.